Genial, Carlos Álvarez, parodia, incidente de la congresista comunista María Agüero en Arequipa. Mi hijo en el independen... ¡Hijo en el independencia! Y mi tipo, los verdaderos poderosos... ¡Vamos a la locura! ¡Vamos a la locura! ¡No se va a lo decir! ¡No se va a lo decir! ¡Ay, por favor! ¡Pero que difícil es enfrentarse al pueblo! Bueno, uno jamás comprenderá lo que quiere esta gente, seguro detrás de esto esta la masa política. los fugi, los sacuña pero es que es más feo si al final todos estamos unidos todos somos del mismo pozo hello app, alianza para mi progreso hello fuerza papelar donde están mi gentita bueno jodanse me voy y métanse en la cabeza que lo detesto que ustedes no son de mi nivel son inferiores tu también, yo no soy arequipeña no me siento arequipeña soy americana y toda mi fortuna está allá viva donald trump me voy a decir que ahora vean que huevita también me ha querido afanar el último fin de semana la legisladora comunista mariah güero fue retirada a huevazos del colegio independencia en arequipa debido a que había tenido desafortunados calificativos contra los estudiantes de esta institución educativa este incidente fue parodiado por el genial carlos álvarez soy la congresista mariah malagüero o sea miren la verdad que cuando yo me vine con toda la gentita my family de los unites en el 2021 no sabía donde poner a estudiar a los bebés a mis bebés ya que yo venía de los mejores high school de Beverly Hills o sea ahí donde vinieron los verdaderos millonarios no es temicio porque yo soy la verdadera la very very y para la campaña y para que la gente se la crea que yo soy del pueblo y voten por mí tuve que volver a saquear el Perú que nervios me pregunté mi infinita sabiduría donde pueden estudiar los bebés y que la gente crea que somos del pueblo y que pueblo del pueblo que palabra para patética me enroncho toda así que decidí para ser coherente con la izquierda o sea para conjudiar a los votantes decidí ponernos a estudiar a los bebés en ay me da cosa decirlo ay no puedo decirlo en este bueno mi hijita en el mi cal mi hijita en el mi cal mi cal ahí lo dije y mi hijo ahí me moló y mi hijo en el independencia mi hijo en el independencia y mi people o sea los verdaderos poderosos como yo se horrorizaban decían horror pero Mary bueno ahí me dicen Mary como los bebés tus bebés van a ir esos colegios llenos de hijos de ambulantes que cortan caras que son lecas que son pandilleros asaltantes cogoteros asistentes de televisión entonces tuve una crisis existencial tenía que declararme de izquierda al mirar a Cuba Venezuela Nicaragua mientras mis millones de dólares me esperaban en los United pero que hago el negocio de entrar a los congresos estaba ahí y tenía que huevear a la gente para que me crean proletaria tú sabes que las elecciones valen todo claro tú me dices que comes piegas y eso se lo creen sale vestida misia y la haces la haces hermano aquí son huevas bueno algo espantoso pero genial para mí o sea yo una americana neta mira yo soy más gringa que la estatal de libertad o sea haber nacido aquí pero me siento americana al mil por ciento soy más americana que Donald Trump Donald Trump a mi lado es un cholo ya es un cholo color cartón mojado yo te pude decir Arequipa que es una tierra que tiene volcanes porque yo no quiero Arequipa o sea me aproveché de Arequipa para ganar las elecciones y estar en el congreso y ganar mi plata o sea no pero no están impuestos y los congresistas nos la llevamos todita o sea lo que gana en el congreso es una propina una limona lo del congreso lo uso para la comida de la servidumbre porque para darle de comer a mis perros le mocho son los que trabajan para mí ahí en el congreso yo no quiero Arequipa o sea Arequipa de lejos solo para ganar una curu nada más después bye bye tú crees que yo sé de los problemas de Arequipa ya pues ¿qué me crees? a mí pregúntame lo que pasa en Beverly Hills en Las Vegas en la bolsa de valores de Nueva York en el Times Square Times Square si crees que yo voy a comer un rocoto relleno rocoto relleno un americano un escribano un solterito de queso jamás ni sé lo que es una picantería a mí mandan al Fades a Lord Hall a Tony Romas al lugar de mi level bueno ahora tendría que hacerme la idiota e ir a a visitar a estos salvajes para que no digan que no agonan en la semana de representación mi semana de representación debe ser en Hollywood no aquí me intoxico pero que es eso que barbaridad disculpe pero disculpa de que o sea hay un sol con este hombre has hablado mal de nuestro colegio y de Arequipa si y Arequipa se le respeta si así que fuera de mi colegio y Arequipa y el colegio oh my Gucci pero que nivel de salvajismo y acá porque hago yo la regia única Mary Maragüero ay que calma bebé todo sea por seguir hueveándolo pero niño yo soy su congresista favorita la que los quiere ustedes son como mis hijos mis bebés se han estudiado aquí o sea igual es un decir no mis bebés jamás se van a comparar a ustedes salvajitas ay oye ya 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 hipócrita porque aquí no te queremos mamá que te estuvo que para faltarnos el respeto de esa manera a mi mi colegio y a mi tierra de equipa la respetas así porque ahorita se nos sube la nevada la nevada y no respondemos así que qué demás qué vas a hacer mira te arrancamos el pelo como Dina ay pero con todo y cabello ay no ay ay claro claro me siento en un penal mi vida corre peligro pero qué pabellón es ese qué pabellón es ese dígame a quién estudió caracol y brindazo oye vieja loca ¿qué es eso? es mi chupitín tu chupete es un globo copa y quién dice qué pabellón qué pabellón qué pabellón qué pabellón qué pabellón oye vieja loca acaso nosotros decimos algo de ese congreso ¿qué pabellón? ¿de dónde vienes? has hecho algo por nosotros has hecho algo por la salud educación y la seguridad y la seguridad y me está querido Arequipa mamá niñito ¿quieres hablar con tu mamá? sí, sí sí quiero hablar con mi mamá bueno te buscaste un abuelo a pencillo no no se ve que voy a acusar con mi abuelita 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 distonuda porque te deshaces y yo y yo ¿por qué tengo que ver por Arequipa? hasta después que ustedes me eligen sabiendo que no voy a hacer nada encima me reclaman saben una cosa ¿saben algo? me llega a la punta de la punta izquierda de la punta izquierda a la derecha nada con la derecha y escuchen algo cuando Antagro Vladimir te adoro cuando Vladimir llega al pueblo ¡susilo todo! y ¿saben qué? ¡ciérrate colegio! y lo volvemos a un local con los candidatos ¡no! ¡no! ¡no disculpan! ¡sí! ¡no disculpan! ¡no es una locura! 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 ¡ay por favor! ¡pero qué difícil se prenderse al pueblo! a ver uno jamás comprenderá lo que quiere esta gente seguro detrás de esto está la masa política ¡no es FUJI! ¡no es ACUÑA! pero es que es más feo si al final todos estamos unidos todos somos del mismo pozo ¡ay no! ¡ay! ¡hello! APP alianza para mi progreso ¡hello! fuerza papelar ¿dónde están? ¡vi gentita! bueno ¡jódanse! me voy y métase en la cabeza que lo detesto que ustedes no son de mi nivel ¡son inferiores! ¡tú también! ¡yo no soy arequipeña! ¡no me siento arequipeña! ¡soy americana! ¡y toda mi fortuna está allá! ¡viva Donald Trump! me voy de una vez no voy a hacer que ahora vean que Puevica también me ha querido afanar ¡no! bueno feliz mundo y los congresistas guardamos la elegancia y la forma ante tanta gente ¡chusca! ¡ay Dios! ¿por qué? acá todos nos respetan porque todos somos iguales ¡ay sí! ¡que respeto mi colegio es Micaela! ¿cómo se llama tu colegio? ¡micaela! ¡micaela! tu colegio se llama ¡chuscaela! ¡ay! 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 ¡ay no! ¿dónde está mi poto? ¿dónde está? no le dije que es un colegio delincuente ¡se ha robado mi poto! ¡ay! ¡sálvate que encuentre mi poto! ¡ay! ¡quédese lo que me duela mi poto! ¡mi poto! ¡mata con la comodidad! ¡y! ¡dónde está el respeto a las minorías! ¡viva discriminadora! ¡viva mochazuelas! ¡con todo respeto! ¿qué les pasa? ¡chuchos! ¡ay! ¡ah! 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 Amigos, yo estoy en contra de la violencia, pero de una vez por todas estos impresentables que no hacen nada por el país deben comprender que la gente, el pueblo, los peruanos estamos hartos de ellos, de estos políticos. No los soportamos, que comprendan que todo el Perú quiere que se vayan, que se larguen y ya los peruanos les estamos haciendo sentir el repudio que les tenemos. Felicito a los alumnos y ex-alumnos del Colegio de Independencia de Arequipa por hacer respetar su casa de estudios ante las palabras tan bajas, delenables e insultantes por parte de esta congresista en el año 2021. Felicitaciones por hacerse respetar y hacer respetar a Arequipa. Pedirles a ustedes congresistas que hagan algo por el país es inútil. Muchos de ustedes denunciados, sentenciados, sin la menor idea, ¿qué hacen ahí? Si algo saben hacer muchos de ustedes es seguir robándole al Perú. Apoyo total a los colegios de independencia y Micaela Bastidas de Arequipa y a todos los arequipeños. Muy bien amigos de Informativo Perú, ¿qué opinas tú sobre la invitación que ha hecho Carlos Alba después de este desafortunado momento también que ha pasado la congresista comunista María Agüero en Arequipa? No te olvides dejar tu me gusta, compartir por supuesto este video y suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. ¡Suscríbete al canal!